¿Quieres bailar? Solo por una noche Fiesta Oficial Puzzle Valencia Sábado 28 de Julio de 2012 Vuelve a suceder Vuelve Puzzle por una noche Un pasado cargado de buenos momentos Buenos recuerdos Y una filosofía de la noche Que muchos dabais por perdida Puzzle International Club Porque los sueños se cumplen Asistencia confirmada de toda la plantilla De las últimas décadas Equipo de animación, camarero, relaciones Está a puerta dirección y como no La faraona Puzzle International Club La ilusión de volver a reencontrarnos Sábado 28 de Julio de 2012 Vuelve Puzzle por una noche En discoteca El Escándalo Alfa Par Zona Comercial MN4 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.